Pues nada, he hecho ahora una pequeña introducción y en primer lugar, bueno, pues presentarte y darte las gracias por estar hoy aquí en este live. Os presento para quien no lo conozcáis, Alfred, que un poco se te conocía antes por lo de morfopsicología, pero últimamente pues has ido tirando más a temas de adbaita, de no dualidad, de cuestionar mucho todo el tema de creencias. Bueno, lo que pasa es que llevo muchos años en esto, desde los 15, 16, 17, 18. De hecho, profesionalmente desde los 18, con lo cual hay diferente gente que me conoce por diferentes cosas. Quizás a ti te sonaba más el tema este de la morfopsicología, pero bueno, antes había hecho muchísimas cosas, pero siempre con esta voluntad de seguir buscando, seguir encontrando algo cada vez más cierto. Por eso este largo recorrido de estudiar muchas cosas, practicar muchas cosas, enseñar muchas cosas e ir descartando todo aquello que se revelaba como algo quizás no útil o no verdadero o que ya no resonaba con lo que seguía viendo, lo que seguía explorando. Este es el proceso, yo diría, de cualquier persona que trate de buscar cada vez más lo que es cierto, lo que es verdad. ¿Cómo ha sido tu camino? Si quieres explicarnos un poco esta búsqueda interna que te ha llevado aquí, cómo empezaste, qué es lo que te ha ido moviendo, qué es lo que te ha ido llevando a este camino. Sí, bueno, yo, claro, empecé trabajando como terapeuta muy joven, a los 18 años, que a veces ahora pues lo miro y pienso, como alguien te tomaba en serio, ¿no? Pues sí, o sea, había gente que me tomaba en serio. Y bueno, empecé tan temprano porque, bueno, por circunstancias familiares se me introdujo muy joven de niño muchos temas espirituales, esotéricos, terapias alternativas, con lo cual esto pues enseguida forma parte de mi normalidad como niño creciendo, como adolescente. Me acuerdo que con amigos adolescentes les hablaba del despertar del Kundalini y estas cosas, que no sabían de qué les hablaba. Pero bueno, y claro, es interesante porque esto nos pasa a todos. Es decir, todos recibimos de pequeños una gran cantidad de información y de ideas que se nos dan como ciertas. Esto es lo que es cierto. Es lo que es cierto acerca del mundo y es lo que es cierto acerca de ti. Bueno, en mi caso, simplemente esto quizás un poco inusual porque venía con mucha información de este tipo, pero en cualquier caso siempre hay información que nos dan y que es esto es lo que es cierto. Pero desde siempre había quizás en mí como un anhelo, una curiosidad de decir, bueno, pero ¿es esto lo que es cierto? ¿Qué es lo que es cierto? Un anhelo de conocer más y cuestionar y no conformarme con la primera cosa o con las primeras cosas que me habían dicho que, bueno, pues esto es lo que es cierto y ya está. Bueno, no lo sé. O sea, es cierto porque me lo dices tú, pero no es mi experiencia. ¿Qué me dice mi experiencia? Y un poco este es el camino de explorar gran cantidad de métodos, de escuelas espirituales, de escuelas de desarrollo personal y ir contrastando lo aprendido con la propia experiencia, que es lo único que podemos hacer en realidad. Y a partir de aquí ir desaprendiendo, sobre todo. Quizás primero aprendiendo, pero sobre todo desaprendiendo. Porque, claro, la verdad no es algo que puedas adquirir, es lo que queda, es lo que hay siempre. Sí. Con lo cual no se trata de añadir. Exacto. Y esto a veces, cuando empezamos el camino de desarrollo personal, muchas veces hay esta tendencia a acumular mucha información, al final acumular más creencias también, a veces, porque muchas de las cosas que aprendemos no las cuestionamos, no las vivenciamos, no las experimentamos, no decimos rigurosamente decir venga, esto, ¿qué ha dicho tal persona? Voy a llevarlo a fondo, a ver si lo veo de verdad o no lo veo. Y simplemente me lo cojo como una nueva creencia, ¿no? Igual antes creía, pues, en algo que no era supuestamente espiritual o supuestamente del desarrollo personal y cambio una creencia, pues, la que fuera, por otra que ahora es una creencia de desarrollo personal, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿no? Porque al final... Pasa todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Todo el rato, sí, sí. Yo le llamo un poco el mercadillo de creencias, ¿no? Que es un mercadillo de creencias y compras las que más te gustan, pero claro, siempre es lo mismo. Acaba siendo lo mismo. Total, y ves ahí la inercia, ¿no? Tan fuerte es que ahora antes de hacer la sesión contigo, pues, hacía un poco de meditación para ver, ¿no? Un poco, pues, cómo enfocar la sesión, a ver qué cosas podían salir. Y me venía mucho el tema de, ¿no? De ver cómo desde pequeños no paran de darnos una cantidad de creencias de... El mundo es así, tú eres así, lo correcto es esto, lo incorrecto es lo otro, o sea, es todo creencia, 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 creencia... Y al final te das cuenta que no hay ninguna invitación a que conectemos con nuestro propio saber, ¿no? Con, vale, muy bien, eso es lo que crees tú, eso es lo que cree la mayoría, pero ¿cuál es mi sabiduría interior? ¿Qué es lo que yo puedo saber a través de una experiencia directa? Esto, yo por lo menos hasta ahora, a los veintipico, pues no ha habido nadie que de alguna manera me invitara a hacer esta reflexión, ¿no? Sí, ni siquiera, o sea, no solo es que no haya esta invitación, sino que la invitación es la contraria, es, no, tú confía en, confía en las autoridades, mi autoridad, la autoridad de este, del otro, y en lo que te enseñan en universidades, escuelas, y tu intuición y tu tal, no, esto nada, esto no sirve para nada. Tú confía en lo que está escrito, lo que te dicen, los protocolos que tienes que seguir, etcétera, ¿no? De modo que cada vez el condicionamiento es ese, ¿no? Es ir perdiendo la confianza en mi saber, en mi capacidad de saber, en mi capacidad de conocer mi experiencia y lo que de mi experiencia me dice, que de hecho es lo único que conozco, porque cualquier otra cosa es prestada, ¿no? Lo único que conozco es mi experiencia. Total. Cualquier otra cosa es una imaginación. Imagino la experiencia de alguien, pero claro, nunca voy a tener acceso a eso. Y es como, es un poco paradójico porque en lugar de buscar mi conocer en lo que es mi experiencia, trato de extraer el conocer de la experiencia de otro y lo único que puedo hacer entonces es convertirlo en una creencia, porque no existe en mi experiencia, claro. Tal cual. Sí, sí. Esto, pues haciendo este ejercicio, ¿no? Un poco de mirar, ¿no? El tema este de las creencias y al final, bueno, me daba un poco cuenta de realmente qué sabemos, ¿no? Porque si somos rigurosos con nosotros mismos, sabemos prácticamente todo lo que queremos saber, son creencias, son cosas que nos hemos hecho una idea, ¿no? De que, ah, bueno, pues esto es así, la vida va de esto, yo soy este, Alfred es la persona que ahora estoy viendo aquí en la pantalla, Raquel, pues la que ahora vea aquí el comentario, pues es una persona, o sea, al final nos han educado mucho para que demos realidad a las cosas que vemos, las cosas que podemos tocar, las cosas, las formas, ¿no? Pero no ha habido ningún ejercicio de que vayamos descubriendo, de que vayamos indagando las cosas que están detrás de esas formas, ¿no? De lo que es la esencia, lo que, ¿no? Decir, no, pues mira, Alex, tú eres este, ¿sabes? Y ya está, y no te lo preocupes, no te cuestiones nada, no indagues, ¿no? Tú eres este con este apellido, con tal, y has venido a hacer tal cosa, ¿no? Has venido a ser buena persona, a estudiar, a conseguir un trabajo, y eso es lo importante. Y venga, pa'lante, ¿no? Sí, incluso si realmente nos dijeran, o la invitación fuera, presta atención a tu experiencia, a las formas y a lo que percibes, todavía, pero es que ni siquiera es eso. Lo que es cierto son las interpretaciones que te doy, ya ni siquiera tu experiencia y las formas, sino lo que te digo que significan. Esto es esto, significa esto, esto es aquello, significa aquello. En lugar de míralo, tú, directamente, con la mente limpia, con la mirada limpia, ¿no? Con la mente de aprendiz, que dicen los budistas, mente de aprendiz, que significa mirar sin nada preestablecido, sin ninguna interpretación que ya coloree lo que estoy experimentando. Sea lo que sea, sea una emoción, sea un pensamiento, sea otra persona, lo que sea, ¿no? Porque justamente el tema de las creencias es este, es un constante velo que difumina, oscurece la simplicidad de la experiencia como es. Ahora alguien que nos esté escuchando y que diga, vale, pues yo identifico creencias erróneas o creencias limitantes que me afectan en mi día a día. O sea, ¿qué me puedes decir, qué me puedes recomendar para deshacer esta creencia, para romper con esta creencia? ¿Qué le dirías a esta persona? Bueno, es que lo único que rompe una creencia es el reconocer la realidad. La creencia se rompe por sí sola cuando la realidad es vista. Por ejemplo, todos tenemos muchas creencias acerca de qué emociones son buenas, qué emociones son malas, qué emociones tengo que trabajar, qué emociones no tengo que trabajar, qué emociones son tóxicas. Hay gran cantidad de creencias, ¿no? Con lo cual, sin darnos cuenta, nos relacionamos con nuestras emociones desde esos prismas. Cosa que hace que nunca, nunca hayamos visto una emoción simplemente por lo que es. Simplemente por lo que es. Entonces, ¿cómo se desmoronan, digamos, todas mis creencias respecto a una emoción? Bueno, pues parándome a mirar la emoción, la realidad de la emoción, no todas las interpretaciones. Porque a lo mejor descubro que ninguna emoción viene con una etiqueta de negativa. O viene con ninguna etiqueta de tóxica. O viene con ninguna etiqueta de esta es mala, esta es buena, esta guárdala, esta no la guardes. En realidad, todo eso es aprendido, son interpretaciones. Entonces, el hecho de ver la emoción por lo que es, que es una modulación de ti, algo que aparece en ti, desaparece en ti, disipa todas las ideas de las emociones como enemigas, como problemas, etc. Entonces, no hace falta adquirir nuevas creencias. Decir, ah, bueno, pues ahora voy a pensar que esta emoción es buena. No, no hace falta. Solo mira cómo es. Mira lo que es. A ver si viene con etiquetas de buena o mala. Es entrar en contacto con la realidad de lo que elimina la creencia. Porque si hay algo que una creencia no puede soportar, es el choque con la realidad. Si hay un choque entre creencia y realidad, lo que se rompe es la creencia siempre. La realidad no se rompe nunca. Total. Ahora veo el comentario este, ¿no? De ser observadores constantes sin tener la necesidad de juzgar o interpretar. Nada más que sostener lo que hay. Bueno. Iría bastante por aquí la cosa. O sea, lo que pasa es que los juicios surgen. Sí, los juicios surgen. O sea, al final, bueno, a mí lo que me ha ido muy bien es la meditación, ¿no? Aplicar la meditación en el sentido de contemplar, ir observando, pues todo lo que va saliendo, ¿no? Pues ahora sale este pensamiento, pues, oye, no querer, ¿no? Es que el pensamiento es muy negativo, es que este pensamiento es, oye, déjalo, ¿sabes? Tenemos un gran problema, ¿no? Que me encuentro muchas veces con la gente que, pues, que hago meditación en mis programas y tal, que, claro, que dicen, no, claro, es que me vienen muchos pensamientos y entonces ya veo que voy mal y lo dejo. No se trata de que o no te vengan pensamientos o de que te vengan unos pensamientos bonitos o... Se trata de desapegarte de esos pensamientos, de que tú los puedas observar y puedas sentir la emoción que surge, ¿no? Pues a veces porque hay pensamientos, pues, que traen emociones, pues, que diríamos lo que tú decías ahora, ¿no? Una emoción que la mente diría negativa, una emoción tóxica o... Pues aprender simplemente a estar presentes con este pensamiento, con esa emoción y no querer intervenir, no querer cambiarlo, no querer que se vaya, simplemente observarlo. Bueno, es que hay muchas creencias también alrededor de la meditación, mucha confusión, ¿no? Lo que es la meditación y no, porque, claro, casi siempre lo que se llama meditación son realidad o ejercicios de concentración o ejercicios de respiración que no tienen nada que ver con meditación. Meditación es parar a mirar, parar a mirar lo que hay, parar a mirar lo que es, simplemente, ¿no? Simplemente, lo que es por lo que es. Total. No te he preguntado, pero me imagino que meditas, ¿no? ¿Tú? No. Bueno. ¿No? Ahora no. Yo había dado clases de meditación, había estudiado diferentes tipos de meditaciones. Lo que pasa es que es otra idea de estas que hay, ¿no? Que es meditar y qué no es meditar. Tenemos la idea de que meditar es sentarse en una almohada y, pues, hacer una cierta actividad. Bueno, puede ser eso, pero meditar puede ser simplemente esta actitud de observación de tu experiencia en cualquier momento. Estás haciendo lo que estés haciendo. Entonces, no medito en el sentido de meditación formal hace tiempo, pero, claro, mi intención es siempre la observación de lo que hay, de lo que está pasando. De lo que está pasando en mi experiencia. ¿Podríamos llamar meditación? Sí, pero no lo considero que sea una meditación como algo que practico. Simplemente es la actitud natural que hay en mí, ¿ya? Sí, es un poco... Bueno, yo muchas veces invito a esto a ver la meditación no solo como una actividad de unos minutos y ya está, sino entender, ¿no? Estos gestos que aplicamos en la meditación, entenderlos bien para después tú los puedas ir aplicando en el día a día, ¿no? Si tú entiendes qué es esto de observar, de contemplar o qué es esto de experimentar y conectar con la energía, pues si tú esto lo entiendes y lo practicas en la meditación, digamos, la actividad de meditación, después se trata de que también lo vayamos aplicando a nuestra actividad, ahora cuando estamos hablando tú y yo o los que están escuchando, a cuando paseamos por la calle, ¿no? Al final, esto es lo interesante, que no se quede la meditación como una cosa solo de 30 minutos y el resto del día sea, ¿sabes? Pues esto, un vivir desde creencias y desde el personaje y mi ego y tal, sino que lo interesante es que esos 30 minutos, el que los haga, pero en todo caso, ¿no? Que esos 30 minutos o una hora que se hace de meditación te sirva después para poderlo aplicar en tu día a día, ¿no? Para llevar esa actitud meditativa de cuestionarte las cosas, de observar, de conectar contigo. Sí, claro, claro. Bueno, yo diría un par de cosas respecto a esto porque la meditación así más formal es una posibilidad, pero no es algo que le resuene a todo el mundo o que a todo el mundo le vaya bien o le surja natural, con lo cual es útil, pero no es necesario. Es decir, yo puedo tener esta actitud e investigar y cuestionar en mi día a día sin haber pasado por horas de meditación formal. Esto puede ser. Lo importante no es lo que he hecho, sino lo que hago ahora. ¿Qué hago ahora con mi experiencia? ¿Con qué actitud la estoy mirando? Y después el otro tema es que muchas veces esto de la meditación se convierte en un medio para conseguir. Vale, voy a hacer un rato de meditación para conseguir un estado determinado, para conseguir tranquilidad, etc. Cosa que vuelve a ser, de nuevo, la dinámica de búsqueda de siempre. Entonces, la meditación real no es para conseguir, es para ver qué hay ahora. Para ver qué hay ahora, claro. Exacto. Y va un poco ligado con lo que hablábamos antes de esta actitud de desprendimiento, de desprenderse de lo que pienso, de lo que creo. Mucha gente también se acerca a la meditación con lo que dices tú, con un objetivo, con un propósito. Bueno, pues decir, oye, todo esto cuestionalo, obsérvalo. Observa cómo hay alguien que quiere que la meditación le sirva para tal cosa, le sirva para esa situación, le sirva para todo esto, irlo indagando, ir desprendiéndote de esto. Sí, me gusta siempre proponer un ejercicio de premeditación. De premeditación, que es cuando, muchas veces, cuando vamos a meditar y preguntamos qué buscamos. Bueno, pues busco cierta paz, busco cierta quietud, etc. Bueno, pues un pequeño ejercicio de premeditación sería, bueno, para un momento a ver si esta paz y tranquilidad que buscas no está ya aquí. Para un momento, mira si no está ya aquí. Porque a lo mejor ya está aquí. Simplemente es un ejercicio de premeditación que es interesante de ir haciendo. Total. Sí, sí, me encanta. Mira, hay aquí una pregunta de Romina que dice, ¿cómo saber si lo que creemos como realidad es tal y no es un juego de nuestra mente? Bueno, es que si lo creemos seguramente no es tal. Porque claro, tenemos que dividir dos cosas, ¿no? Una cosa es dividir para después eliminar la división. Pero bueno, observar la experiencia como es y observar la interpretación. Porque en cualquier momento yo tengo ciertas sensaciones, puedo tener emociones, puedo tener incluso inquietudes, duda. Y todo eso son emociones o sensaciones directas, simples en sí mismas. Y después está la narración y la interpretación encima. ¿Esto significa aquello? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿No lo sé? ¿Esto es como el otro día? A ver si después no está. Bueno, ahí hay un primer punto para mirar qué es más real. ¿La experiencia en sí o la interpretación? Y eso solo lo puedes responder tú. ¿Qué es más real? ¿Un dolor o todo lo que estás pensando acerca del dolor? ¿Qué es más real? ¿La emoción de tristeza o toda la narración encima de la emoción de tristeza? Y esto enlaza con lo que decías tú al principio que es fundamental. Es quizás una de las mejores preguntas que nos podemos hacer. ¿Qué decías? ¿Qué sé seguro? ¿Qué es lo que sé seguro? Es una herramienta maravillosa de destrucción. De destrucción de todo el constructo de creencias y demás. Porque de eso se trata en realidad. Se trata de destruir lo que es falso. Entonces, en cualquier momento nos podemos preguntar esto. Honestamente. ¿Qué es lo que sé seguro respecto a esta situación? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Uy, qué mal, me siento triste, hostia, no sé qué pasa. Un momento. ¿Sabes seguro que no debería sentirte triste? Bueno, no lo sé. No sé si no debería. Parece que sí, ¿no? Porque me siento triste. Entonces, si queremos una práctica, es una práctica extraordinaria. Cuando es hecha con honestidad. ¿Qué es lo que sé seguro? Y con esta pregunta se van desmoronando esto que dice esta persona que pregunta, ¿no? De los constructos mentales, las narraciones, las ideas, la interpretación de la interpretación, de lo que me han contado. La pregunta es simple. ¿Pero lo sabes seguro ahora? ¿Darías las piernas? ¿Darías las piernas? Pues este año, bueno, para mí ha sido un año realmente de esto, ¿no? De mucho planteamiento, mucho cuestionamiento de, ostras, ¿qué es realmente lo que sé? Y he ido viendo cosas y planteándome cosas que seguramente, pues hace unos meses, es que ni me las hubiera planteado, ¿no? O cuestionado. Pero, claro, también todo lo que ha ido pasando, todo lo que ha ido pasando, ¿no? Durante este año y pico, pues yo creo que ha sido también una gran invitación a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? A decir, oye, ¿por qué esto es así? ¿Por qué tenemos ahora esta realidad, entre comillas, de confinamientos, de pinchacitos, de todo este debate que hay acerca de esto, ¿no? Y dices, ostras, ¿de dónde viene todo esto? Y, claro, he ido tirando el hilo y vas viendo una manipulación brutal, pero, claro, al final, que este es ahora el tema que quiero tratar contigo, te das cuenta que, vale, sí, hay una manipulación brutal, te das cuenta, ¿no?, de que todo esto ya viene de cómo nos han educado, que ya nos han educado para que seamos fácilmente manipulables, por lo que hablábamos al principio, de que no se nos educa a cuestionarnos las cosas, no se nos educa a tener un pensamiento propio, una mirada propia, a decir, bueno, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu experiencia sobre eso? No, se nos dice ya, oye, esto es así, esto es así, y entonces, claro, esto nos desconecta tanto de nuestra propia visión que después nos hace fácilmente manipulables, con que te ponen la misma cosa por todas las teles y por todas las radios y tal, y, claro, oye, dices, hostia, esto es la verdad, esto es la realidad, esto es lo que está pasando, porque lo dice este periodista, lo dice el otro, y mira, lo único que dice una cosa contraria es un loco que antes se drogaba y que no sé cuántos, con lo cual, pues, está claro qué es lo verdadero y qué no es lo verdadero, ¿no? Y esto a mí me ha hecho valorar mucho esta importancia del pensamiento propio, y de la mirada propia, más que el pensamiento propio, sino la visión propia, y porque esto es lo que nos da la llave para dejar de ser manipulables, ¿no? Porque si no, siempre podemos caer en la trampa de decir, oh, es que los demás son unos manipuladores, es que el sistema, es que no sé qué, pero, ¿sabes? No sirve de nada tampoco ponerte en clave de víctima o de, ¿sabes? O ahí cargarte lo que sirve es decir, oye, te manipulan porque te dejas manipular. ¿Qué puedes hacer tú para dejar de ser tan manipulable? No sé, ¿cómo ves este tema? No, en realidad parece complejo, pero en realidad es muy simple, porque lo que necesito yo para manipularte es que tengas miedo. Que tengas miedo y sientas inseguridad. Y para tener miedo y que sientas inseguridad, lo que tienes que hacer es olvidarte de quién eres. Y esta es la raíz de todo el asunto. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Soy un ser limitado, carente, soy una mota de polvo en un universo hostil? ¿Soy un individuo que está aquí al borde de la destrucción o soy otra cosa? Entonces, la otra pregunta fundamental que nos podemos hacer, que cualquiera nos puede hacer es, bueno, ¿qué soy yo? ¿Cuál es mi naturaleza? Entonces, cuando uno empieza a hacerse esta pregunta de verdad, uno encuentra que lo que eres es plenitud, presencia. Plenitud, presencia, amor, ausencia de carencia. Eres el todo tomando esta forma. Eres el todo tomando la forma de tu experiencia. Claro, desde ahí ya no hay miedo, ni inseguridad, ni carencia. Con lo cual, la manipulación ya no es posible. Porque, claro, para poder manipularte necesito que tengas miedo y entonces puedo ofrecerte la solución a tu miedo. Esa es la manipulación, a tu miedo o a tu inseguridad, simplemente. Puede tomar formas muy complejas, pero siempre es lo mismo. Y por eso, en esto que comentabas de la maquinaria, de propaganda, siempre es lo mismo. Es generar miedo a inseguridad. Pero solo es posible en la medida que yo me olvido de quién soy. Me olvido de lo que soy. A la que me vuelva a reconocer como presencia plena, plenitud, conciencia, sin carencia, ya no me genera miedo. Y además pasa una cosa muy interesante, que es que no es que el miedo esté mal o la inseguridad esté mal, sino que el miedo y la inseguridad no significan lo que creemos que significan. Creemos que significan que estoy en peligro. Que estoy en peligro, que necesito ayuda, que necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer, que me protejan, etc. Pero, en realidad, el miedo y la inseguridad no son más que el sabor de olvidarme de mí. Cada vez que siento miedo e inseguridad es que he olvidado quién soy. He olvidado que soy plenitud. Sí. He olvidado que soy plenitud. He olvidado que soy presencia. He olvidado que no me falta nada. He olvidado que no tengo principio ni fin. Y entonces, obviamente, aparece el miedo. Pero el miedo me está diciendo eso, simplemente. Recuerda, recuerda quién eres. Ostras, es verdad. Por un momento pensaba que era un individuo que estaba a punto de ser destruido y empezaba a buscar autoridades externas. Me he confundido. Y ese es el fin de la manipulación, básicamente. Total. Sí, sí. Así que, bueno, este es un poco... iba a decir la invitación, pero, ¿sabes? No sé, al menos decir algo que yo he podido verificar, que tú has podido verificar, ¿no? El cómo cuando hacemos ese trabajo de descubrirnos, de descubrir nuestra verdadera esencia, de descubrir quién somos realmente. Esto te deja de hacer manipulable, te deja de ser alguien que tiene miedo. Entonces, muchas veces, ¿no? Claro, la gente me pregunta, oye, tal, claro, pero, ¿qué hacemos ante esto, no? Ante este ataque o ante este conocete, indaga, descubre quién eres y verás que todo lo otro pierde fuerza, pierde el poder, ¿sabes? Claro, mientras nosotros no conectamos con nuestro poder interior, el poder lo proyectamos fuera, ¿no? Y entonces, claro, vemos todo ese sistema todopoderoso y nos vemos a nosotros ahí pequeñitos, como decir, oye, ¿qué vamos a hacer nosotros, o los cuatro, que un poco vemos de qué va la cosa y tal, pues, ¿qué vamos a hacer contra todo esto? Sí, bueno, es que en el momento que ya es contra, ya me he despistado. Ya estoy generando, pues, la división, el conflicto, etcétera. No es contra nada, ¿no? Es, me muevo a partir de lo que descubro que es cierto para mí. Sea lo que sea. Y eso que parece, a veces parece abstracto, complejo, ¿no? Es en realidad muy simple. Todos, nuestro, nuestro modo primario de saber no es analizar. Nuestro modo primario de saber es intuir. Intuir y tener la certeza momento a momento. El análisis y demás es útil, pero no es sustitutivo de nuestro saber primario, que es la intuición. Y todos la tenemos. O sea, todos tenemos el saber inmediato. Todos sabemos. Este es un mensaje que es contrario a lo que nos están diciendo todo el rato, ¿no? Porque el mensaje constante es tú no sabes. Tú no sabes. Déjame a mí que yo soy experto. Tú no sabes. Pero incluso, como decíamos, ¿no? Incluso en cualquier entorno, en el entorno del desarrollo personal, en el entorno del éxito, de crecimiento personal, tú no sabes. Yo soy el experto. Hazme caso. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje que el gobierno, que los médicos, etcétera. Tú no sabes. Y es mentira. La verdad es que tú eres el único que sabes. Tú eres el único saber de tu experiencia. De hecho, en tu experiencia no hay ningún otro conocer, ningún otro saber. Solo que lo pasamos por alto. Entonces, cuanto más reconocemos esto, más reconocemos que, momento a momento, sabemos. Sabemos. Aunque no podamos explicar. Aunque no podamos generar un discurso. Es lo de menos eso. Sabes. Tu intuición te dice esto sí, esto no. Esto no lo sé de momento. Vale. Esto sí, esto no. De momento no lo sé. Porque el no lo sé también es una respuesta que hemos aprendido a llevar muy mal. Hemos aprendido... No lo sabes muy mal. En el colegio te suspenden si no sabes. Pero, claro, no saber es, de hecho, un estado bastante natural para nosotros. De hecho, el estado de reposo es no saber. El estado de reposo es no saber y solo sé cuando necesito saber. En respuesta a lo que está sucediendo. Cuando sé realmente es a través de la intuición. Las certezas que tenemos son certezas que surgen por sí solas de nosotros. Nunca surgen de otros. La certezas no es más que un modo que toma nuestra intuición. Nuestro saber natural. Y, por tanto, no es nada complejo. Es simplemente recordar que está ahí y prestarle más atención. Ahora veo un comentario que pone gurús buscando ovejitas, ¿no? Claro. Claro, claro. Una trampa muy grande, ¿no? Del mundo del desarrollo personal, ¿no? Esa dependencia de los gurús, pero a veces también la dependencia que tiene el gurú o el maestro, lo que sea, de tener ahí su... Bueno, casi siempre. Casi siempre. Es necesidad en las dos direcciones que se complementan. Total. Sí, sí. Total, total. Por eso es interesante en el sentido prestar atención al mensaje. ¿Cuál es el mensaje aunque no sea el que te dicen? El mensaje es estás fatal y me necesitas. ¿Qué es el mensaje de fondo de muchos, digamos, discursos de desarrollo personal? ¿O el mensaje es de fondo, real, es estás completo, no necesitas nada? Diferente. Es diferente. Sí, sí, total. Total, total. No sé si alguien... ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, por aquí habían preguntado ¿pero descubrir es buscar? ¿Descubrir es buscar? Bueno, no en el sentido en que cuando busco siempre estoy en lo que no está y en lo que va a estar cuando lo encuentre. Cuando digo descubrir hago referencia a mirar y descubrir lo que ya hay no buscar lo que no hay. El juego, el juego precisamente el juego del sufrimiento es siempre me falta algo voy a ver si lo encuentro me falta algo me falta algo a ver si con el siguiente curso lo encuentro a ver si con la autoridad de este médico me tranquilizo pero siempre falta algo porque claro lo estoy buscando donde no está. Total. Ahora antes antes de la sesión esta escuchaba no sé que estaba escuchando un audio o algo así mi pareja estaba escuchando un audio y que hablaban del mito de la caverna de Platón de cómo pues esa luz que proyectaba las sombras ahí en la caverna y al final es como como estamos constantemente con la atención puesta en lo de afuera en buscar fuera en pues esto cuando tenga este título pues entonces ya sí que cuando después de un año de meditar entonces ya sí que oye tú ahí ya el samadhi el no sé qué ¿sabes? y siempre es esta este buscar afuera ¿no? es estar poniendo la realidad en lo externo ¿no? y bueno creo que es interesante esta reflexión ¿no? de decir oye pues cuesta porque claro al principio pues cuando tantos años de inercia de ¿no? que te han educado y bombardeado por todas partes que o no pero ¿cómo no vas a darle importancia a tal tema? ¿cómo? ¿no? pero esto es súper importante el no sé qué el tal el al principio dices o sea cuesta pero es importante ir practicando entrenándote para ¿no? para empezar a poner la atención en en cosas más sutiles más esenciales ¿no? en ese sentido de identidad ¿no? de en esa en ese descubrimiento e indagación de quién soy yo realmente y no estar tanto persiguiendo zanahorias ¿no? buscando cosas fuera sino hacer este ejercicio ¿no? bueno es que somos como como focos de luz persiguiendo la luz en lo que iluminan soy un foco de luz iluminando algo pensando que la luz está ahí y no me doy cuenta que soy yo el que aporta luz a todo eso si eso está iluminado es por mí entonces dejo de correr y empiezo a mirarme un momento soy soy la luz que da que da existencia a este momento en lugar de estar buscando objetos iluminados empiezo a reconocerme como la luz que ilumina esos objetos tanto si son objetos externos aparentemente como si son objetos internos tipos de emociones pensamientos etcétera todo lo que es existe gracias a que lo estás iluminando con la luz de tu ser pero se nos olvida pasamos esto por alto con lo cual vemos destellos fuera y perseguimos los destellos sin darnos cuenta de que nos están reflejando la luz que somos y ese es el punto de parar y darte la vuelta metafórica ¿no? un momento ¿qué soy yo? ¿qué soy? soy la luz que siempre he buscado entonces claro la cosa es un poco chocante esto puede ser un poco chocante ahora por aquí preguntan creer para crecer pregunta identidad ¿tenemos o somos? ¿o siquiera es identidad? no acabo de entender pero bueno supongo que se refiere al tema de la identidad ¿no? que hablábamos ahora de si la tenemos la somos bueno nos podemos hacer una pregunta muy simple que me gusta hacer a mí siempre en esos temas que es si te pregunto si existes ¿qué me respondes? oye perdona un momento ¿existes? a ver ¿qué tienes que hacer para responderme a esta pregunta? no tienes que pensar no tienes que analizar tienes que hacer otra cosa que es reconocer tu existencia esencial en este momento que es previa a lo que piensas a lo que sientes a lo que opinas a lo que recuerdas a lo que proyectas es tu existencia y esta existencia se confirma a sí misma no necesitas confirmarla con un pensamiento o con alguien que te diga sí mira existes no existes hay una referencia interna simple e inmediata es sí existo esa es la identidad real no las ideas acerca de ti las ideas cambian pero tú permaneces las ideas se van vienen las emociones van y vienen ¿cuántas veces cuántas veces en tu vida ha cambiado la idea de ti? la idea que tenías acerca de ti lo que opinabas de ti o las proyecciones o los recuerdos eso puede cambiar infinitas veces pero tú permaneces inalterado siempre presente siempre existiendo dando lugar a esas variaciones y esa es la plenitud de la que hablábamos ¿qué pasa cuando empiezas a indagar cuál es la naturaleza de tu ser? empiezas a reconocer que no hay carencia que como dice como dice aquí un comentario inmutable mutable sin carencia pleno ¿qué tengo que perseguir entonces? para sentirme pleno nada soy plenitud ese juego cambia claro porque siempre había pensado que tenía que perseguir cosas conseguir cosas para llegar a sentirme pleno pero en el momento que me reconozco como plenitud eterna en el momento ¿qué hago? otra cosa ¿no? el juego cambia totalmente lo que nos han vendido es esto llénate de cosas busca cosas fuera y este es el sentido que consigas pero claro cuando a través de esta indagación que bueno pues tú utilizas más este este cuestionamiento ¿no? a mí también me gusta este cuestionamiento también aplico pues la meditación para para ir al final como ejercicio para para descubrir ¿no? esta esta identidad esa esencia para ir retirando ¿no? todo eso que tú te paras a meditar ¿y qué pasa? que lo que va saliendo todo el rato es el yo ¿sabes? es el yo el yo las creencias las creencias y a base de irte manteniendo ahí pues eso que decían ahora ¿no? inmutable observando todo esto que va saliendo te va permitiendo que vayas reconociendo esto que es la esencia ¿no? esto que no cambia esto que siempre está ahí lo demás lo que llamamos yo ¿sabes? es todo esto que ahora pues mira ahora soy yo que pienso tal cosa pero la semana que viene pensaré otra ahora pues tal todo esto va cambiando ¿no? y y al final es es bueno con la meditación es ir haciendo este ejercicio de de retirar ¿no? de retirar todo este bla 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 el yo el yo que tal y porque esto este tema tan importante porque lo otro ¿sabes? y decir oye ves yendo a esta parte más profunda esta parte más esencial y ves reconociendo a través de la experiencia ves ves como si fueras un poco a mí me gusta esa imagen de de que te metes al mar y ¿sabes? y te vas dejando estar allí ¿no? te vas dejando como un poco reconocer allí ¿no? y te vas ahí como le vas cogiendo el gusto estar a reconocer eso y a estar en eso ¿no? y se nos olvida muchas veces que parece como si buscáramos diferentes cosas o o buscáramos cosas que que a lo mejor no son las adecuadas pero en realidad todo el mundo busca lo mismo solo hay una búsqueda total le preguntas a alguien ¿qué quieres? de verdad al final lo que quiere es felicidad paz plenitud descanso libertad le pondrá diferentes palabras pero siempre es lo mismo con lo cual incluso cuando estamos en procesos de esfuerzo de conseguir objetivos de desarrollarme etcétera estamos buscando lo mismo es la exploración de lo mismo y y lo que descubrimos es valioso porque claro por mucho que consiga por mucho que me esfuerce por mucho que llegue a donde creo que tengo que llegar el anhelo persiste sí pero no no soy feliz o sea no acaba se persiste persiste con lo cual es igual al cabo al cabo un tiempo por agotamiento uno empieza a hacerse otras preguntas y llevo aquí no sé cuántos años y sigo igual ¿por qué? entonces cuando aparece la posibilidad de cuestionar quizás lo que tengo que cuestionar es el propio buscador es el propio acto de buscar y la idea de detrás que es te falta algo pero todo lo anterior es lo que me ha llevado hasta aquí es parte de la búsqueda es parte de la búsqueda de lo que no es y se va revelando lo que sí que es al final entonces solo hay una búsqueda en realidad aunque tome infinidad de formas en India hace mucho este proceso que lo llaman el neti neti es decir esto no es esto tampoco es mucho este proceso de retirar y de que dices vale sí ahora busco esto y tampoco es esto y tampoco es lo otro y al final a base de ir retirando retirando como que ay hostia pues claro queda lo que no puedes retirar exacto ese es el punto que es un poco lo que decías al principio de esta pregunta que es lo que puedo saber seguro es una forma de retirar de hecho este neti neti existe en otras tradiciones en la tradición cristiana se llama la vía negativa la vía negativa que es negar o descartar lo que no es cierto que es lo mismo porque de nuevo cualquier tradición te está llevando a buscar lo mismo a mirar lo mismo el fin de cualquier tradición espiritual es este es llevarte a reconocer lo que eres a ver veo que hay una pregunta o comentario la proliferación de técnicas de autoconocimiento están generando un efecto parecido a la automedicación sin criterio es una locura sí porque además la mayoría no son de autoconocimiento son de desarrollo personal que es otra cosa total porque claro todos sabemos lo del templo de Delfos conócete a ti mismo la máxima esta pero claro lo interesante es que oímos esta máxima o leíamos esta máxima o esta máxima nos la dice algún experto de desarrollo personal y seguidamente nos empieza a hablar de lo que pensamos de lo que sentimos pero un momento esta máxima no dice conoce lo que piensas y conoce lo que sientes además se me dice conócete a ti ¿dónde estás tú? porque claro lo que sientes lo que piensas es algo de lo que eres consciente ¿dónde estás tú? entonces por eso por eso digo que la mayoría de lo que se llama autoconocimiento no es autoconocimiento es análisis de emociones pensamientos proyectos pasado futuro pero no es autoconocimiento autoconocimiento es quién eres tú y obviamente no eres lo que piensas ni lo que sientes que eres entonces ahora este comentario me he hecho acordar de un amigo que siempre me dice que que ya le da cosa como meterse en este tema porque dice si es que ya hay tantos coach y tanta gente queriendo arreglar la vida de los demás y no sé qué no sé cuántos que sabes que ya incluso hasta le cojo un poco como de mal sabor ya a la palabra esta de coaching y de no sé qué y de cuántos y me hace gracia porque él lo comenta así con mucha con un tono así muy divertido pero es verdad un poco al final es que tiene razón y eso es su intuición es el saber de que hablábamos antes o sea la propia intuición dice aquí algo me huele mal interesante igual que que todo el rollo este pues de que estamos viviendo sanitario y tal aquí hay algo que me huele mal es tu intuición confía en tu intuición te está indicando algo sigue integrando en esa dirección esto de la intuición es un tema muy importante y a mí me ha pasado varias veces que te viene me viene la intuición y y veía como había una tendencia a a no prestarle atención ¿no? esa intuición es como que vale sí me viene esta esta intuición pero como que no la miras no no le das no le das espacio ¿no? y entonces ahí realmente mucho mucha sabiduría en estas intuiciones y y me he ido como sabes como repitiendo un poco este como si fuera un mantra de oye cuando te vienen estas intuiciones tómatelas en serio escúchalas porque muchas veces después nos metemos una hostia o tal o nos llevamos ahí un y dices hostia sí ya lo sabía ya ya me había venido ahí la ¿sabes? ya había visto algo pero no lo había querido ver del todo ¿no? como que ¿sabes? y es bueno es muy poderoso el tema de de la intuición y el aprender a confiar en aprender a confiar en cada vez más en estas intuiciones sí y además con el tema de la intuición el problema de usar esta palabra es que pensamos en estas cosas especiales ¿no? estas intuiciones especiales que me vienen a veces y entonces es algo muy especial la intuición pero en realidad intuición es todo lo que sé simplemente porque lo sé como que sé que tengo hambre sé que tengo hambre esto es la intuición simplemente lo sé no lo sé como producto de un proceso de análisis entonces es importante como desmitificar esto de a ver si me viene una intuición especial tal porque en realidad tu conocimiento momento a momento todo es intuición prácticamente todo es intuición tengo hambre me surge darte un abrazo me surge pues entrar en una tienda es intuición todo el rato es intuición es la intuición es saber no procesado saber por saber que es el más fiable de hecho entonces cuanto más lo reconocemos más fácil es esto que tú comentas de hacerle caso cuando parece algo especial porque claro es lo normal ya no es especial es lo normal es la forma en que yo me me digo a mí mismo lo que es necesario simplemente total alguien te preguntaba aquí puede ser igual que la intuición esté algo fallido o es que al pasarlo al pensamiento deja de ser intuición bueno al pasarlo al pensamiento pasa a ser análisis claro y dudas normalmente análisis y dudas normalmente pero me gusta el comentario este que me dice has dado vuelta a mi mundo y no me caes del todo bien está muy bien esto porque porque en relación a lo que hablábamos es decir es muy interesante esto porque normalmente el desarrollo personal este tipo de ejercicios mi intención es hacerte sentir bien hacerte sentir bien relajado paz en paz contigo mismo etcétera etcétera pero claro no es mi intención mi intención es que despiertes y mejor que despiertes es tengo que molestarte para que despiertes tengo que cuestionarte tengo que porque algo que se nos pasa por alto es que la verdad no es conveniente o sea la verdad suele ser inconveniente la verdad no es lo que quiero oír normalmente quiero oír otra cosa quiero que me digas que soy especial que estoy evolucionando muy bien que estoy llegando es mentira la verdad es lo que es ahora y la verdad destruye aquellas creencias con las que nos sentimos apegados con lo cual muchas veces incómoda inconveniente desagradable me alegro que sea así porque significa que estoy viendo algo que no veía total genial genial pues pues bueno si la verdad es incómoda pero liberadora sí exacto exacto bueno hemos oído muchas veces ¿no? esto de la verdad te hará libre es cierto pero probablemente te hará libre pero antes te molestará seguramente claro sí pues Alfred vamos a cumplir ya casi casi una hora sí ha pasado volando no sé si quieres hacer algo así algún cierre sí el que se incomoda ante la verdad es el ego sí ahora lo comenta Romina pues es evidente sí bueno es que el ego es un es un tejido de mentiras el ego es un tejido de mentiras simplemente por tanto lo que peor lleva es la verdad lo bueno que tiene la verdad es que es verdad sí aquí el amigo Vicenç sí 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 total pues eso te decía no sé si quieres cerrar decir algo más así antes de cerrar de invitar a la gente a algún curso para para que se desarrollen más para para que dejen de desarrollarse sí de hecho bueno cerrar con la invitación la invitación a explorar explorar y cuestionar y asegurar tu intuición cuando te dice que algo huele mal que no tiene sentido tengo mucha conozco gente que su intuición le dice una cosa respecto a todo este asunto de de las inyecciones y demás pero claro es que este me dice que sí este me dice que sí este me dice que sí bueno pues tendré que hacerles caso pero eso es lo que no es lo que te dice tu intuición está haciendo otra cosa deja de negar entonces la invitación es esta la invitación es más allá del ruido interno o externo qué es lo que te dice tu saber qué es lo que te dice tu verdad escúchala porque es lo único que sirve y y en cuanto a explorar sí bueno yo tengo un curso un anticurso lo llamo anticurso porque en realidad no quiero que aprendas nada es simplemente desnudarse dejar destruir estructuras de creencias y y bueno es un curso que me gusta mucho y toda la gente que lo ha hecho el feedback es fantástico entonces sí que si quieres escríbeme te envío el enlace y además te enviaré un cupón de descuento perfecto puedes enviar un un mensaje privado un comentario lo que quieras y te envío el enlace y el cupón perfecto pues me me sumo también a a esta invitación a a indagar a a que es un momento que es tan propicio para que indaguemos a fondo realmente lo que está pasando que nos cuestionemos todo pero todo cuestionemoslo todo y hagamos esta indagación no sólo de de lo externo sino también hacia adentro de una indagación de quién somos que cuál es nuestra verdadera identidad yo también hago ahora un un anticurso por decirlo así también para sumarme a esto que es para ir retirando pues todas esas creencias a través de de la meditación y y nada pues también si hay alguien interesado que que también me escriba por privado también pues tiene este este curso ahí con con cupón de descuento para los que le escribáis y nada pues daros las gracias a a todos los los que estáis aquí en el en el chat darte las gracias al fred por por aceptar la invitación muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que están preguntan y están aquí escuchando alguien dice a mis hijos les pido que me cuestionen esencial porque claro el condicionamiento es siempre al hijo que tiene que obedecer es lo contrario es lo contrario exacto sí sí y nada pues a ver si repetimos más adelante otro otro me ha encantado me he pasado muy bien yo también cuando quiera un placer un placer venga quedará quedará el live grabado vale que alguien lo ha preguntado antes vale quedará y ahora te lo enviaré también para para que lo cuelgues o lo envíes a donde quieras perfecto y nada muchísimas gracias a todos y un abrazo un abrazo a todos a todas y a indagar adiós chao un abrazo